Me avisas cuando ya estemos en vivo Creo que ya, ¿no? Si no, directo a la página Ok Bueno, pues ya estamos en vivo Vamos a hacer nuestro primer Ahí, ya me llegó Nuestro primer ataque de Liga de Guerra de Clanes Y lo vamos a hacer en la nueva actualización Así que Pues vamos a ver qué pasa Me donaron Super Duendes Y Esbirros a nivel 3 Así que vamos a ver qué Qué es lo que pasa A ver, voy a preguntar Antes de Entrarle Alguien Conectado Más que nada Quiero saber si está Si alguien está conectado Para poder Pedir otra cosa Necesito 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 Tropas De Guerra Fuertes Medo Salud Ganaron Ganaron Duendes Ganaron Duendes Y Esbirros El 3 Alguien Aquí Cuando se actualiza En 4 días Oh mami Esta va a falta Y el que andaba buscando Y el que andaba buscando es Donde está Este Póxima de construcción Ah pero vamos a ver si Si, si nos alcanza Pero Nos alcanza para 2 Y Ese le faltan 12 días 5 días 5 días Quedaría como en 4 días 12 horas 4 días 14 horas No, no conviene No No Mejor así Es que el pedo fue de que Se me Se me fue la onda Y no dejé un Un constructor libre No, terminarlo es un chingo Prefiero volver a comprar Después Los martillos Porque son Son los que te sacan De un apuro Pues ni modo Vámonos así Porque aparte Me metieron Con la de Jenny Y Con la de micro Así que No Yo creo que ahí voy a Tengo hielo, ¿no? Si Tengo hielo Yo creo que ahí Ahora voy a atacar Con Asedio terrestre Si Y A ver Vamos a ver Voy a meter uno aquí Uno acá Vamos a meter eso ahí Una por acá Una por acá Una aquí Ok, si abrimos eso Eso fue lo bueno Entonces Entonces ahí Es que el pedo es que Todo esto Tenemos que Quitarlo Y no metí esas No metí el asedio terrestre Ni modo Ni modo Vamos a meter esto aquí Ahí Nos echamos el castillo Sale el castillo del clan No veo No veo No veo Ok No sé No sé qué tengo por ahí Ay, no mames Apenas Apenas conseguimos las dos Pues bueno Esa no fue mi culpa Nadie me contestó Vamos a volver a armar ataque Digo Le saqué dos No está mal Depósito de temporada Ahí va Y si es que de aquí no Necesito Para poder tener Más oscuro Necesito Quitarme El oscuro Que tengo encima Y de esto Faltan tres días Prácticamente Pues bueno Ahí está el ataque Apenitas Dos estrellas No estuvo tan mal Sale Entonces Yo creo que al ratito Nos echamos un animal Porque quiero Quiero conseguir Los diseños De pascuas Así que Nos vemos hace rato Ya sabes Dale like Comparte Favoritos Suscríbete Bye Bye Bye